un aporte también para la compra de equipamientos informáticos destinado a la seccional primera de policía este tipo de equipamientos va a permitir el desarrollo de atención de una oficina que va a estar destinada exclusivamente a las víctimas de violencia de género conocida en el vulgo como la comisaría de la mujer pero en realidad cualquier tipo de denuncia sobre violencia de género se va a poder canalizar en la seccional primera a través bueno por supuesto de personas que también van a estar debidamente preparadas para la contención para la toma de denuncia en forma exclusiva acerca de esto dialogamos con la directora de promoción social patricia almonacid y con la directora del área de la mujer ana maría torres no realmente estamos ya viendo con que concretada realmente bueno un trabajo que veníamos haciendo desde el año pasado de reuniones que surgieron con el poder judicial con la gente de policía y bueno y donde realmente se vio la necesidad de poder instalar dentro de las comisarías ya que no se habían podido concretar el tema de la comisaría de la mujer si por ahí una oficina que permita una atención especializada a las víctimas de violencia y qué quiere decir esto bueno preparar realmente un equipo que esté dedicado a esto solamente y bueno y que la atención que ellas reciban a partir de ese primer momento que hacen la denuncia sea mucho más personalizada y orientativa a cada víctima se estima que la atención de este tipo de oficinas va a ser por parte de personal femenino de policía no esto se sobreentiende si este hasta ahora están cuatro policías femeninas que van a estar a la atención de víctimas de violencia hacer la denuncia por sobre todo tomando conteniéndola y bueno es un equipo en realidad que se va a estar trabajando en esa oficina son eslabón más ana de un trabajo sostenido que se ha estado realizando desde ustedes desde el área de la mujer desde el departamento de promoción social la secretaría toda también es cierto que hay otra pata de la cual hicimos presentación hace algunos días que tiene que ver con ayuda profesional psicológica para esas mujeres que también de alguna manera marca el seguimiento de cada uno de los casos no si esto es un comienzo es un inicio digamos de una oficina instalada en la comisaría primera que próximamente lo vamos a estar inaugurando y de esto estamos comenzando para continuar y avanzar con esta problemática patricia que consta puntualmente este aporte que se ha hecho este equipamiento ahora de bueno un equipo informática más escritorio sillas y bueno y algunos otros materiales de construcción como pintura ventanas que bueno que que van a venir un poquito más tarde y que es lo que va a condicionar y vamos a preparar de una manera por ahí mucho más especial esta oficina esto es fundamental para también tener un registro un archivo mediante este equipo informático de las denuncias que se realizan para poder tener un antecedente si bueno de hecho tenemos el observatorio dentro de lo que es la subsecretaría de la mujer y también hay que destacar que por ahí los únicos que hemos mandado datos a la subsecretaría ha sido esta localidad porque bueno en la gestión de mamaría y años anteriores bueno nos hemos dedicado a recolectar tanto los casos que surgen desde el juzgado tanto los casos que surgen en comisaría como en hospital y bueno lo que nosotros atendemos habitualmente así que bueno esto es una contribución más por ahí también mucho más ordenada y lo que hay que destacar es que bueno que es un comienzo también en lo que es la oficina nosotros aspiramos siempre a una comisaría de la mujer lo que pasa que bueno por ahí los tiempos se alargan muchísimo entonces bueno la necesidad está y la atención que nosotros queremos dar a partir de ahora desde esta oficina no podía no se podía dejar pasar más tiempo entonces lo que se decide justamente esta oficina como un comienzo y también como un comienzo de lo que va a ser nuestro protocolo de acción en el que nos vamos a poner de acuerdo con todos los organismos del estado para la atención de esta problemática. Ana, ¿tienen expectativas en que a partir del funcionamiento de la comisaría de la mujer mermen los casos de una ola que se ve creciente de violencia de género? Nuestra intención no es digamos ni que merme ni que aumente los casos simplemente de que tener un espacio donde la mujer se sienta contenida, se sienta apoyada, guiada entonces se anime a hacer la denuncia en un ámbito donde se lo pueda comprender su situación por la que está pasando en ese momento que es una situación muy delicada a la hora de querer de realizar una denuncia. Sabemos que por ahí el violento no entiende en materia cabal de los actos que está llevando a cabo pero sabemos que también la imposición de la fuerza como brazo de la justicia en este caso también les va a imponer por lo menos un poco más de respeto, ¿no? Sí, serías digamos de la otra parte, de la parte del hombre estarías, bueno, ya supongamos con algunos cuidados y hacia su mujer o bueno, reflexionar por sobre todo lo que nosotros queremos que no ocurran hechos de violencia. Patricia, para finalizar, sabemos que por ahí desde la subsecretaría de la mujer de la provincia la idea es poder dotar a todas las localidades de la provincia de Santa Cruz de este tipo de comisarías. Ya se inauguró en Caleta Olivia 1 la semana pasada, se viene dentro de muy pocos días aquí en Pico Truncado. Sí, bueno, nosotros, la oficina, bueno, partió siempre de una necesidad que surge desde ya que la atención y en el tema del protocolo no es el mismo en todas las localidades y bueno, lo que queremos con esto es justamente marcar, como decía Ana María, una nueva atención en nuestras víctimas, ¿no es cierto?, para no revictimizarlas justamente porque muchas veces se da esta cuestión en la que las mujeres tienen que pasar o las personas víctimas de violencia tienen que pasar por diferentes organismos y muchas veces lo que es la denuncia y por ahí el fortalecimiento que se le puede dar de cada área se cae porque justamente el tema burocrático era mucho. Hace que la gente se pinche de alguna manera. Era mucho y por eso hoy tenemos que nosotros volver a agradecer al juzgado porque realmente hoy hacemos mucho más rápido las diligencias, en caso de que exista riesgo en las víctimas podemos obtener una protección preventiva mucho más rápido y en eso estamos trabajando. Ahora casualmente nos vamos a una reunión nuevamente para que el juzgado conozca quiénes son las personas que van a atender en esta oficina, para acordar algunas pautas y para poder ofrecer un beneficio a las víctimas de violencia mucho más ágil y mucho más contenedor.